Música Aquí no existen las monedas ni los billetes, lo único que valen son estos trozos de leña muerta, que Doña Jacinta intercambia por calzado, ropa y alimentos para su familia. Cambios de verdura, papas, cilantro, azúcar, sopas, todo eso, pan, jabón, carne, viene la carne, lo cambiamos. Se trata del tianguis del trueque, una de las actividades más antiguas que aún se conserva en Santiago Tianguis Tenco, en el Estado de México. Desde chiquita me trajeron, pues desde que de ocho años me trajeron aquí al tianguis y sigo cometiendo, ya estoy para abajo, más para abajo que para arriba. Y sigo, mi negocio es esto que me pasaron a dejar mis tantos padres. Yo traje chilaquiles y cambio los platos de chilaquiles por leña. Un platito de estos, con chilaquiles, me dan 20 palos por cada plato. Pese a que este tianguis constantemente se ha reubicado en diferentes lugares del municipio, actualmente existen al menos 400 truequeros, que llegan de diversas comunidades aledañas. Nosotros venemos de la mayoría de San Nicolás, Coatepec, y venemos de diferentes pueblitos. Viene de Tlacomulco, Ocotenco, Tlaminca, Las Manzanas, San Nicolás, Coatepec, La Pila, Tlacuiclapa, San Bartolo, La Lagunilla, Santa Marta y Coyoltepec. Quienes se dedican a esta actividad aseguran que la madera que recolectan es 100% leña muerta. Es pura madera ya plagada, pura madera ya que está, se puede decir ya es desperdicio. Nosotros aquí hemos hecho revisión de cada ocho días que no traigan madera viva. De esta forma no afectan en lo más mínimo a sus bosques, al contrario, colaboran en actividades de reforestación. Los que más estamos reforestando es Cañada de los Ailes, Meadero, donde se desató una plaga feísima, acabó con el bosque, pero ahorita, gracias a Dios, lo estamos reforestando y estamos reforestando en Tlamatecuani, en la entrada de Tlacomulco. La recolección de leña y el trueque son actividades muy antiguas, las cuales se han heredado de generación en generación y pese a los años se conservan como la única forma de subsistencia para algunas familias de Santiago Tianguistenco que preservan esta tradición que se resiste a desaparecer. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.